Música Iniciamos con el desarrollo de la información, dos personas detenidas reporta la Policía Nacional Civil de la Delegación de San Francisco Gotera. San Francisco Gotera presentó ante los medios a dos hombres que fueron detenidos en las últimas 24 horas. La primera detención es por el delito de amenazas en el señor Tony Adalberto Maradiaga. Esta detención se realizó en el cantón La Montaña de Ocicala. Asimismo la detención del señor José Nextalí Gómez Ortiz por el delito de detenencia, portación y conducción ilegal de arma de fuego. Esta detención se realizó en el cantón La Joya del municipio de Mianguera. También reportaron el decomiso de un arma de fuego que pertenece a una empresa pero no está autorizada para portarla fuera de la institución. El arma de fuego decomisada es este, este es en otro procedimiento, es un tipo revólver calibre 38, el cual se decomisó por falta de documentación. Andaba una fotocopia, una auténtica, pero esta no especificaba la portación fuera de la instalación. ¿A quién se le decomisó? Este decomiso se le realiza, el decomiso estaba a nombre de la empresa CEPLO. Los detenidos deberán mantener prisión a la espera de la resolución de un juez quien definirá su situación jurídica. Abelenda Velázquez, TVO Noticias. Diversas reacciones ha generado la resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró ilegal el Presupuesto General de la Nación 2017. Para los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Presupuesto 2017 estaba desfinanciado y por eso se declaró ilegal. Esto ha generado diversas reacciones. Yo pues confío mucho en el criterio de la Sala porque tengo entendido que el presupuesto estaba desfinanciado. Y haberlo traído y haberlo aprobado sin tener todas las partidas necesarias para poder resolver los problemas económicos, yo considero que la Sala, una vez más, pues yo no digo que la Sala nunca se equivoca, pero creo que ya todos veíamos venir de que el presupuesto lo iba a declarar inconstitucional la Sala. Era previsible. Yo en repetidas ocasiones me he pronunciado por ello. Es perjudicial desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. Lo que pasa es que tampoco nosotros podemos estar tolerando que se viole constantemente la Constitución. Y ahí como que hubo una acción deliberada, orquestada, para no incluir en el presupuesto, partidas que estaban claramente identificadas, como el pago de pensiones, la ayuda para las alcaldías y todo eso. La Sala está dando otra vez a los actores políticos, lamentablemente, lecciones de cómo vivir en democracia. Por ser un presupuesto desfinanciado, la Sala de lo Constitucional ordenó en su resolución ajustes. Los magistrados exhortaron a eliminar en los tres poderes del Estado los seguros médicos privados. El seguro médico es evidente que se ha abusado de eso. Bueno, hoy estaban, por cierto, mostrando una foto de lo que recibe una persona en un hospital público para comer versus un seguro médico como el que tienen los diputados. O sea, no puede ser, son contrastes demasiado lacerantes, demasiado groseros. Los diputados ahora tenemos la pelota en nuestra cancha para realmente hacer las cosas de mejor manera antes del 31 de octubre. En los ajustes, la Sala ordena también congelar plazas y gastos innecesarios en el Ejecutivo. Además, prohíbe al gobierno realizar transferencias a las ONG y entidades privadas. Es un abuso tremendo, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes que hay diputados que han asignado fondos a ONGs o fundaciones manejadas por sus propios parientes. En este tema, los partidos de oposición estarían abiertos a revisar el presupuesto. Pero el partido en el gobierno, FMLN, ha criticado duramente la sentencia. En San Salvador, Francisco Godoy, TVO Noticias. La policía del departamento de San Miguel dio a conocer el Plan Divino Salvador, el cual será implementado a partir del 1 de agosto en los 20 municipios del departamento. El periodo vacacional agostino está por dar inicio y la policía del departamento de San Miguel asegura ya tener listos los dispositivos que se implementarán a lo largo de los 20 municipios, especialmente en aquellos que cuentan con centros recreativos. Así lo dieron a conocer las autoridades en una rueda de prensa. Ya tenemos planificado cómo es la cobertura que se va a dar en el departamento de San Miguel para estas fiestas de agosto, que aunque se celebran principalmente en San Salvador, pues nosotros consideramos que habrá personas que van a buscar las playas y los centros turísticos de San Miguel y estamos ya preparados para atender al turista y brindarle la seguridad que se requiere. En las carreteras también habrán controles preventivos de seguridad para evitar que ocurran tragedias. Nosotros hemos considerado una cantidad de 500 policías que estarán distribuidos en 14 centros turísticos del departamento. Nosotros ya tenemos el dispositivo organizado, el personal policial será desplegado en estos puntos, instalaremos también controles vehiculares en las principales arterias del departamento y considerando que son las vías que las y los turistas utilizarán con más frecuencia, como es la carretera Panamericana, la carretera Litoral y la calle que conduce al Cuco. Otro tema que la policía está tomando muy en cuenta es el uso y portación ilegal de arma de fuego, ya que se estará regulando esta situación con requisas preventivas en lugares públicos y también dentro de los centros turísticos. Estamos durante el mes de julio, agosto y septiembre también impulsando una operación regional centroamericana, que es la versión Orca 6, orientada a prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego. Entonces en este contexto también estaremos en los diferentes controles, patrullajes, inspecciones a centros de tolerancia, verificando que no haya armas de fuego en condiciones ilegales, así como armas de fuego en centros públicos, como lo establece la ley. El objetivo del Plan Divino Salvador es reducir y prevenir el cometimiento de hechos delictivos en la temporada vacacional de agosto. Natalia Hernández, TVO Noticias. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida.